bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place en este vídeo vamos a hablar del astro delfis nos enseñan este nuevo teaser del astro delfis y bueno vamos a contar algunas cositas de él para que esté al tanto pero qué diferencia hay en esta imagen con las anteriores que no venían enseñando todas las semanas el estudio bueno abajo a la derecha está el logo de argenesis 2 pero le falta la fecha de lanzamiento porque porque se ha retrasado si no estás atento si llegas tarde a esta información te tengo que informar y dar esa mala noticia que el estudio ha retrasado el lanzamiento de argenesis 2 para el 2 de junio si para hacerlo coincidir con el cumpleaños de arc de eso estuvimos hablando estuvimos reaccionando a ese retraso también analizamos esta imagen que estás viendo ahora que es el key art de génesis parte 2 donde aparecen cosas nuevas hablaremos de nuevo de este key art porque hay algunas otras cosas que no hablamos en ese y bueno al final del vídeo haremos un poco de análisis de algunas cosas comentaremos si no lo has visto como siempre te dejo arriba a la derecha la tarjeta de ese vídeo y bueno también comentaremos una cosita para aquellos amantes de la historia del juego tenemos que el astro delfis es similar al astro cetus pero más pequeño el astro del fish posee una gran maniobra habilidad y un sillín astro delfitec único el astro delfitec sale bien equipado con propulsores lo que le permite cambiar entre los modos de vuelo así como con cañones láser que golpean instantáneamente los objetivos frente a él este astro delfis es muy parecido al astro cetus el astro cetus era prácticamente inservible era un muy lento si tenía sus cañones con la silla tec pero sinceramente yo no he visto ningún vídeo donde la gente utilice a los astro delfis para raidiar no sé los veo un poco inútiles pero me parece que este astro delfis sí que va a ser útil va a ser más ágil quizás va a ser lo mismo que la ballena pero va a ser un animal más ágil donde vamos a tener posibilidades de pvp mejores nos dice que esa armadura va a cambiar los modos de vuelo esto va a funcionar muy parecido como hemos dicho otras veces al tropegnathus sabemos que el tropegnathus tiene una modalidad de vuelo ahí tal pero cuando tiene puesta lo que es la silla y le activamos los propulsores el tropegnathus cambia por completo se vuelve más ágil esquiva y también corre más rápido también nos dicen que este astro delfis será capaz de hacer una especie de rol o algo así para esquivar munición contraria no munición enemiga por tanto va a ser prácticamente igual que el tropegnathus imaginémonos que vamos en un tropegnathus pero en este caso va a ser un astro delfis que dispare munición tech también vemos por primera vez la la silla tec prácticamente como la vamos a ver en el juego vemos ahí al superviviente dentro de esa silla y nos dicen que bueno que es curioso e inquisitivo el veloz astro delfis puede parecerse a los cetáceos que alguna vez nadaron en los océanos de la tierra pero esta variación tuvo sueños más elevados e hizo un hogar interestelar interestelar entre las estrellas desarrollando rasgos únicos equipa un starwind saddle y tendrás una nave espacial inteligente capaz de disparar a los objetivos hasta el olvido porque dice disparar a los objetivos hasta el olvido quizás no tengamos que recargar a esa silla tec otra vez con lo mismo esa energía extraña que aparece en argénesis parte 2 no la dan también aparentemente con la armadura tec que podemos tener jetpack ilimitado y que hay algo aparte del elemento en este argénesis parte 2 también lo comentamos por aquello que dijo cedric en su momento que el año pasado fue el tec y este año es la federación no lo sé pero otra vez vuelven a decirnos disparar hasta lo olvido el disparo de este cañón tec que tiene la silla es instantáneo igual que lo que es el tec bone el el arco tec de la federación que si lo estiramos totalmente la flecha se teletransporta y pega instantáneamente en el objetivo esto lo hace exactamente igual esto lo hace exactamente igual el astro delfis por lo tanto lo convierte en una montura bastante interesante ahora en este nuevo en esta nueva imagen nos muestran el astro delfis en una zona así como la luna no sabemos si es que hay un bioma lunar porque el pod win también nos lo mostraban así en esa zona así como la luna será que dentro de la nave dentro del anillo hay una zona hay un bioma que es la luna o será que nos metemos dentro de una simulación y nos encontramos con estos animales o tal vez hay que salir más fuera hacia el espacio de la nave para poder domesticar estos otros animales esto último no lo creo porque bueno ellos tienen que ir dentro de la nave así que no lo sé tal vez haya un bioma ustedes qué piensan amigos y bueno también estuvimos analizando esa imagen y bueno habían quedado cosas por analizar sobre todo con roswell aparece ahí rowell un poco diferente no lo comentaban en otro en un comentario en otro vídeo creo que era eric que nos comentaba que se ve diferente si se ve diferente parece y que tiene muchos brazos rowell no no sé si es que tiene muchos brazos o es que lo ha movido muy rápido y se ve ahí la estela de del brazo otra cosa que yo recuerdo los tentáculos salían de los dedos de la mano me parece en aberration ahora aparentemente de manos normales y los tentáculos salen como de los pies o de las piernas otra cosa que vemos diferente es que como que se le va cerrando el pecho se va como cerrando sabemos que robert tenía todo el pecho abierto la cara abierta y se ha ido como cerrando regenerando está cambiado está cambiado vemos como que tiene partes de otras personas no se tiene ojos tiene una boca una oreja por ahí como que ha ido absorbiendo cuerpos no quizás los cuerpos que están dentro de esas simulaciones dormidos también vemos que en ese bioma que es el que es el interior de rowell allá abajo vemos como que salen unos cuerpos no intentan con las manos coger a al exo suite no como si fueran los muertos vivientes vemos hay una especie de cabeza y unos brazos que quizás formen parte de su cuerpo que eso no es a ver cómo explicarlo no es que sea su cuerpo sino que ha cogido a los supervivientes lo ha deformado lo ha hecho así un ojo por aquí otro ojo por allí y como que él también ha cogido partes y se le ha ido insertando para para volverse un poco más humano entre el comillas no y también vemos que se ha dejado la barba no recuerdo que tuviera barba en rocwell en en aberration si antes cuando era un superviviente si tenía barba en esa nota veíamos y ahora otra vez vuelve con barba tiene el pecho también más cerrado en lo que es la altura del pecho antes se le veía el corazón ahora esa parte la tiene como más cerrada y bueno está abierto más para abajo pero como que se ha ido cerrando el tórax está rowell diferente también en este nuevo dlc y hablando de rowell al final del nuevo tema de argenesis parte 2 de la música de argenesis parte 2 sale rowell diciendo una frase si no lo has visto al final del vídeo te dejaré una tarjeta para que veas esa nueva música de argenesis 2 es oficial está compuesta por gary cooker nos dice una frase no dice algo así como que ya está bien que hasta aquí ha llegado tu supervivencia siempre amenazando rowell vamos entonces a ver esa frase que tiene que ver con la historia esta frase no la dejaban en el community crunch este que nos daban la mala noticia del retraso agradecen sinceramente nuestra paciencia y esperamos que cuando juegue a génesis parte 2 y de los primeros pasos hasta el final o un nuevo comienzo lógicamente nos está diciendo que vamos a empezar a dar los pasos al final de arc 1 o quizás un nuevo comienzo claro un nuevo comienzo en ar 2 todos aquellos que conocemos la historia que hemos estado disfrutando con la historia de ar sabemos sabemos que en este génesis parte 2 se nos tienen que aclarar ciertas cosas como que es arat prime que ha pasado con mei que ha pasado con diana y otras cosillas más para saber cómo se va desarrollando el lore y lo dicho en otros vídeos que también nos tienen que dejar la puerta abierta la espina clavada para la historia en ar 2 y aquí no lo está diciendo comienzo a andar hasta el final o quizás un nuevo comienzo si te ha gustado el vídeo dale me gusta suscríbete si no estás suscrito ya somos prácticamente 3k a ver si podemos llegar a los 3k antes de que salga génesis parte 2 bueno con tanto retraso seguro que sí que no va a dar tiempo nos vemos en el próximo vídeo de raica place hasta la próxima amigos adiós